¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Abrieron la caja de Pandora! También has de haber escuchado la frase que dice La esperanza es lo último que se pierde Hoy vas a conocer un poco más de dónde viene esto Y también conocerás el cerebro El cerebro cómo trabaja en función a la caja maldita La caja maldita Cuando la abrimos o permitimos que otra persona nos la abra Inmediatamente perdemos la tranquilidad Nos angustiamos Nos desesperamos También nos paralizamos Hoy quiero compartirles un dato muy interesante del cerebro En la mitología griega Pandora fue la primera mujer sobre la tierra Esta fue creada por el dios Zeus En venganza Para los hombres Ya que rompieron una promesa del fuego Que fueron entregadas a los mortales Pandora recibió una caja De parte del dios Zeus Indicándole Que por nada del mundo Se atreviese a abrir esta caja Que no la puede abrir Que esto es algo sagrado Pues Pandora La recibió La tenía en un rincón de su casa Y bueno Era una mujer muy hermosa Muy curiosa Y muy caprichosa Recibía muchos regalos de su esposo Y pensó que este era uno más Pero Al siguiente día Mientras estaba limpiando el entorno de la caja No dejaba de ver dicha caja La miraba Se acercaba a limpiarla Y como todos los seres humanos Cuando nos dicen No hagas esto que es malo O cuidado Muchas veces Es cuando más lo hacen Somos seres mal llevados Estaba limpiando Cuando de pronto Se acabó la paciencia Ya no pudo más La curiosidad La incertidumbre Se apoderaron de ella Y Desató el cordón de la caja Abriendo todos los cierres Y después como que se arrepintió Dijo No Pero Insistió Hasta que terminó De abrir la caja Ella estaba Mirando Así Este Con mucha incertidumbre Ansiosamente Viendo Que hay En esa caja prohibida Cuando de pronto Escucha Un murmullo Que venía De adentro De la caja Este murmullo Parecía Parecía Estaba cerrado Estaba cerrado Con la tapa De cera Totalmente Bien hermético Y estaba lleno Y estaba lleno De polvo Cuando se acercaba Más a la caja Se escuchaban Unas voces Se quedó callada Y tomó atención Estas voces Decían ¡Pandora! ¡Pandora! Déjanos salir ¡Ábrenos las cajas! ¡Ábrenos el tarro! ¡Por favor! ¡Déjanos salir! Anora se queda así ¡No puedo! ¡No puedo dejarle salir! Porque le prometí A mi esposo Y le prometí Al dios Zeus Epimeteo Mi esposo Me dijo Que no toque Para nada la caja Lo siento No puedo abrirles Y las voces decían Pero ¿Qué sabe Epimeteo De esto? ¡Ábrenos! ¡Por favor! ¡Pandora! Déjanos salir El mundo entero Nos necesita ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! ¡Por favor! La tentación No pudo más Y abrió El tapón de cera Saliendo este Disparado Seguidamente Por un avispón Verde Color putrefacto Que zumbía La palabra Muerte ¡Muerte! Después salió Un insecto Aleteando Y formando Con su baba En el piso La palabra Temor Acto seguido Una sabandija Que asimismo Con vómitos Y olores Nauseabundo Formaban La palabra Enfermedad Un mosquito Salió Disparado Para atacar Las flores El césped Y convertirlos En espinas En cizaña Acto seguido Salían Muchos avispones Con muchos Sentimientos Negativos Con maldad Formando Y diciendo Engaño Traiciones Adicciones Y todo Todo lo malo Que esta Manada Putrefacta Salió Embalada Para contaminar El mundo Pandora Asustada Trató De atraparlas Para Tratar De meterlas Al frasco Pero un insecto Le picó En el brazo Y le dijo Estúpida Ya no puedes Detenernos Somos La perversidad Y la maldad Que tu mundo No conoce Pero que le hace Falta Constituimos Un presente Donde los dioses Envidian Vuestra felicidad Yo Soy La vejez Represento La vejez Su brazo El torso De su brazo Que sostenía Que el tapón Se caía Y se caía De tanto peso Porque se sentía Agotada Y el tapón Se cayó Al verse Su brazo Tenía Todo el torso Lleno de arrugas De manchas Y ella Coge un espejo Cercano Un espejo Muy lujoso De bronce Y se mira Su rostro Aquel rostro Estaba lleno De arrugas De manchas Y su pelo Su cabello Salpicado De canas Pocas Pocas fuerzas Pocas fuerzas Que le quedaba Luchó Y luchó Hasta que Trató de tapar Aquel frasco Pero se dio cuenta Que en ese trayecto Ya habían escapado Más plagas Aquellas como El temor La envidia El engaño La ira Y muchas Y muchas más Muchas más Que eran Para destruir Al mundo En general Alcanzó A taparlo Mientras tanto En la calle Se escuchaba Horribles Voces Terroríficas De temor Correteaderas Conflictos Y peleas Que esto pues Daba a entender Que el mundo Se había vuelto Perverso Y cruelmente Malvado Nora Estaba llorando Descontroladamente Al pie de la caja ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué desobedecí? Tenía razón Tenía razón Que no debía abrir Esa caja ¿Ahora qué hago? Mientras lloraba Salió Una voz De al parecer Un ser diminuto De la caja Pandora Pandora Sácame de aquí No me dejes sola Estoy sola Estoy en este frasco Feo Pandora Yo no pertenezco A este frasco Sácame Ayúdame El mundo Me necesito Me necesito Urgentemente Pandora Que estaba mal No te voy a sacar Ya no me van a engañar Más Por mí te quedas ahí Pandora No digas eso Pandora El mundo El mundo El mundo Me necesita Pandora 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 La miró Y le dijo ¿Qué clase de criatura perversa Eres tú? Atemorizada Y aquella criatura diminuta dijo, soy la esperanza, soy la esperanza, yo soy lo único que quedaba en aquel frasco, soy la esperanza y tengo que irme a combatir todos los males horrendos, horrendos que piensan destruir al mundo. Rosó en su rostro y se echó a volar, se alejó. La esperanza se marchó al helado jardín a cumplir con la promesa para la primavera, florecerla, protegerla y lavó muchas lágrimas en el mundo. Antes de marcharse, este insecto diminuto fue rozando el rostro de Epimeteo, el esposo de Pandora. Cuando Pandora estaba llorando descontroladamente, le dice, Epimeteo, Epimeteo, ¿crees que el mundo pueda perdonarme algún día? Epimeteo sonrió amablemente y le dijo, eso espero, eso espero. En esta analogía, hay millones de módulos de información. Imagínalos como cajas conectadas entre sí por líneas de corrientes como axones, dendritas, sinapsis neuronales. Entre todos los módulos neuronales conectados entre sí que nos permiten reaccionar y ser. Es más, hay un módulo en la parte reactiva del cerebro que fue lo que el escritor Carlos Cautemoc Sánchez le llamó la caja maldita del cerebro. Cuando se abre esta caja, salen de ella infinidades de ideas, de pensamientos fatalistas que contaminan nuestras sinapsis neuronales, paralizando todos los procesos mentales. Muy bien, amigos y amigas, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver lo uno con lo otro, la caja de Pandora, el cerebro y todo? Pues, ¿cómo se aplica toda esta situación en la vida real, en el diario vivir? ¿Se aplica y trabaja con similitud de la siguiente forma? Hay aquí unos ejemplos. Yo conozco a muchos abogados que intervienen, hablan, negocian con sus clientes y antes de llegar a un acuerdo de cómo va a ser el trabajo, cuánto va a costar, de cómo va a ser pues el convenio laboral del cliente versus el abogado. Antes de esto, le conversan casos similares, terroríficos, haciéndole dar miedo al cliente para de esa manera manipularlo y abordarlo y poder manejarlo a su antojo y obviamente a su beneficio de su bolsillo. Muchos abogados que le han preguntado, dice, abogado, abogado, ¿cómo va mi caso? Asustado, pues el cliente. El abogado dice, todo va bien, pero si puede, vuélese. Le cuentan muchos casos peores o le cuentan algo que puede llegar a pasar, algo fatal. Y de esta manera, pues abren esa caja maldita en el cerebro del cliente para por medio de la manipulación poder abordarlos y poder hacerles que estén entre la espada y la pared y no les quede otra que contratarlos. De acuerdo a los psicólogos, curiosamente, es lo mismo que hacen los maltratadores y manipuladores que convivimos diariamente para destruir. El reconocido escritor Carlos Cautemo Sánchez comentó una experiencia con un doctor que fue víctima, Carlos Cautemo, fue víctima de un doctor que trabajó en función a la caja maldita del cerebro del paciente, en este caso, pues de los padres, para poder detonar el miedo y poder satisfacer sus instintos económicos y malévolos ante aquella situación. Al hijo de Carlos Cautemo le había mordido un gato, el cual pues su brazo se le había inflamado, se le había inflamado, le dolía, pues por esta mordedura de gato. Los médicos empezaron a hablarle de severas amputaciones e inclusive de casos que les han muerto los gatos, algún animal, llegando a esto hasta causarle la muerte a los pacientes. Luego que los médicos e incluso pues la doctora le había dicho que era necesario, casi obligatorio operarlo, intervenirlo y obviamente usar anestesia general, supo que había sido una mentira y que esta doctora acostumbraba a hablar así para poder ganar mucho dinero, en ese caso 6 mil dólares que le estaban cobrando para la operación con anestesia general y todo lo que tenía que ver con esta intervención quirúrgica, diciendo pues que necesitan intervenirlo para poder abrir, escarbar y poder detectar qué tipo de bacteria es lo que tiene el hijo en el brazo. De lo contrario pues pueden hasta amputarle, de esta manera amedrantando al padre, a los padres del niño, pues ante toda la autoridad médica que se supone que tienen título, que son personas profesionales y serias, pues imagínense la desesperación de los padres entre la espada y la pared, y los doctores esperando que autoricen, que firmen para poder intervenirlo, los padres están angustiados, asustados, se les viene amputación de brazo, muerte, se enteraron que todo esto era mentira, que únicamente era para cobrar los 6 mil dólares que costaba la operación para poder asustarlos y obtener de esta manera activar la caja maldita en el cerebro, pues de sus pacientes y poder aprovecharse de aquella situación. Señoras, señores, jóvenes, niños, las palabras tienen poder, imagínate una persona con poder autoritaria que te diga mirando a la cara, te va a ir mal, te va a ir mal, eso no te va a salir. Yo conozco muchos casos de personas en la misma situación, en la misma circunstancia tuya, que les ha ido mucho peor, que se han muerto, que les ha ido mal, ese negocio no funcionó, porque no vale, porque estamos en la quiebra, por esto, este otro. Entonces te lo dicen con tanta certeza que tú, ah, no, me lo está diciendo el abogado, me lo está diciendo el doctor, me lo está diciendo mi papá, no es el compadre de la familia, él es serio. Cuando una persona pronostica mal, mirándote a la cara con gran certeza, pues recházalo, porque te está activando la caja maldita y muchas veces no solamente es de maldad, de envidia, muchas veces lo hacen a nivel de ignorancia. En el término ignorancia te doy un ejemplo por qué o cómo puede ser de forma ignorante que te estén echando, pues, y activando la caja maldita. Había una mujer que había luchado con tanto, pero tanto anhelo ser madre, ella incluso se había puesto en tratamientos y todo para poder quedar embarazada. Pero, este, aquella mujer quedó embarazada, muy contenta y tanta era su emoción que hizo una reunión con sus seres queridos, ¿verdad? No el baby shower, porque era las primeras semanas que lo hizo, no al final. Hizo con toda su familia, seres queridos, una comidita y todos llegaban, le daban un beso, la abrazaban, le daban muchos deseos de dicha, de felicidad, de mejores anhelos para ti, para tu bebé, tu hogar, todos al final de la reunión, ¿verdad? Cuando ya estaban, pues, los íntimos, el papá, la mamá, el esposo, se acerca el papá de la mujer que estaba embarazada y le dice, bueno, hija, este, yo sé que te va a doler lo que te voy a decir, mijita, pero hay muchos abortos espontáneos, no te hagas ideas, este, si pierdes a tu hijo, tienes que ser fuerte, no, no te ilusiones, porque se te puede venir cualquier rato, mira que ha pasado casos así, ay, pero yo no te estoy deseando eso, solo te estoy preparando para que seas fuerte, porque soy realista, por si se te presenta algún desperfecto en la operación o algo, para que estés preparada, viene la esposa de este señor, la mamá de la chica embarazada, y le dice, oye, ¿qué te pasa? no estés decretando maldiciones, no le estés deseando el mal a mi hija, porque nada le va a pasar, si ella logró embarazarse, pues, va a lograr cristalizar su embarazo y lo va a tener, pero, no, el esposo, ¿qué te pasa? Comenzó a gritar en plena reunión, no, es que yo soy realista, yo no soy iluso, este, eso sabe pasar, esos abortos, y la chica angustiada veía las peleas, la pelea de los padres, ¿no? Pero como aquella chica embarazada, admiraba mucho a su padre, porque era un hombre, pues, este, que en la, en su infancia ha sido un hombre correcto, que su padre no se equivoca, que es sabio, que su padre siempre le ha aconsejado, ella no le dijo nada al papá, bueno, se despidieron, se fueron a dormir, esa noche, la mujer embarazada comenzó, se activó su caja maldita del cerebro, las neuronas del cerebro, y comenzó a pensar todas las palabras en retro, lo que le decía su papá, que muchas personas no llegan, que se quedan en la sala, que hay veces que tienen que elegir, que entre la criatura o la madre, comenzó a preocuparse, de una u otra forma le comenzó a dar vuelta en el cerebro, porque ya estaba activada la caja maldita, ¿y qué pasó? Esa noche tuvo muchas pesadillas, con aborto, malestares, se puso mal, y como nosotros, los seres humanos, tenemos conectado el cerebro, con todas las arterias, los cables, el nervio, el pensamiento, porque les recuerdo, las palabras, en este caso, pues las palabras del papá, se convirtieron en pensamiento, de pensamiento pasan a emociones, ¿cuál es la emoción? Lo que se acostó angustiada, lo que de día también estaba preocupada, eso generó una acción, y la acción genera resultado, ¿cuál fue el resultado? Después de tres días, le comenzó a bajar sangre por las piernas, y abortó, esto le había afectado en su estado anímico, su estado mental, emocional, en sus nervios, en todo, y esto terminó coincidencia o no, pero esto sucedió. Ahora, la pregunta es lo siguiente, el señor, el caballero, que era el papá de la mujer embarazada, ¿ustedes creen que lo hizo de malo? ¿Ustedes creen que realmente no quería tener un nieto, que nunca había tenido un nieto? Pues no, señoras y señores, jóvenes, niños, él lo hizo inocentemente, en ese lado entra la parte que dice, la maldad, la ignorancia de activar la caja maldita, porque él fue ignorante en el decir estas palabras, que iban a sugestionar a su hija para tener un desenlace fatal, no lo hizo con mala gana, pero sí afectó, porque nosotros permitimos, activamos y dejamos que las personas abran, activen la caja maldita, como la caja de Pandora, que le dijeron, no la abras, la advirtieron, entonces la curiosidad le pudo más, en este caso pues permitió, y es un lado ignorante, hay personas que te la activan, que te la abren, no ignorantemente, no de casualidad, la abren por envidia, la abren por destruir, la abren porque simplemente quieren activar el temor en ti, para satisfacerse ellos mismos, como por ejemplo los mecánicos, un carro en el panel, se me prende un foquito en el panel, Dios mío voy por la carretera, cualquier rato me voy a quedar botada, gracias a Dios un mecánico cercano en la carretera, el mecánico lo revisa, lo chequea, no dices que tengo el foquito que se me prende y se me apaga, no sabe que tiene, hoy dice el mecánico, ha habido personas que se han matado en la carretera, se le puede incendiar el panel, la temperatura del carro, y una serie de cosas, se sintió amedrentado, aterrorizada la persona que maneja, que hizo el mecánico, desconectó el foquito, simplemente lo desconectó, ¿cuánto es? 200 dólares, y el señor se fue, como vio que ya no estaba prendido el foquito, manejó con una paz, una tranquilidad su casa, y el mecánico no hizo nada, ¿qué es lo que hizo? Hacerle dar miedo, y nada más cobrar bastante, pues así, señoras y señores, de ti depende esta situación, que permitas que activen la caja maldita, la caja de Pandora, y que salgan cosas malévolas, para tu vida, la de tus seres queridos, para cualquiera, de ti depende que tú la abras, o permitir que otros te la abran. En ti está discernir, no te confíes ciegamente, en quien porta las llaves, sean estas personas conocidas, familiares, amigos, seres queridos, contactos de redes sociales, o personas que solo te conocen, incluso, incluso, el contenido que usas, que consumes, y no me refiero al que comemos, sino al contenido, que vemos, que escuchamos, que leemos, ese contenido, también puede estar activando tu caja maldita, te recomiendo, que revises tu galería, que revises, tu computadora, la mental, y la física, de los smartphones, de las tablets, computadora, de todo, revisa la galería, revisa tus canciones, de pronto te gusta, la composición musical, el ritmo, la musiquita, el cha cha cha, pero la letra, te puede estar destruyendo, la letra, puede ser la llave, que abra, y active, la caja de Pandora, la caja maldita, no importa, quien la aporte, no importa, quien, quiera abrir, sino, disierne, y analiza esa llave, analiza esa llave, y pregúntate, pues la finalidad, de este consejo, de este contenido, de lo que yo leo, de lo que escucho, de lo que incluso, yo comparto, está aportando, en mi vida, para bien, o para mal, y no a corto, mediano plazo, sino también, para largo plazo, si tú, te das cuenta, que eso está aportando, para tu vida, para afectarte, en cualquier vínculo, en cualquier situación, área de tu vida, pues, sea quien sea, no, no permitas, que esa llave, ingrese, y abra, esa caja maldita, que la active, no lo permitas, recuerda, que incluso esto, está comparado, también, en términos, bíblicos, porque el enemigo, vino, a destruir, a robar, a matar, y a mentir, y él, también, utiliza, por medio, de textos, de personas, de audio, de canciones, y de mucho contenido, para poder, destruirte, pues, si bien es cierto, la ciencia, la mitología, la mitología griega, tiene mucha similitud, con, los orígenes bíblicos, si nos damos cuenta, si mismo, fue la mujer, que curiosamente, tentó, que el hombre, y que tenían la finalidad, de destruir, de matar, pues, es solamente, de darnos cuenta, de concientizar, por ejemplo, yo, en mi canal, me he puesto un propósito, me he puesto, como finalidad, que las personas, que vean mis videos, terminen, siendo, mejores seres humanos, después de que hayan visto, mi video, es mi finalidad, y te invito a ti, para que disiernas, y te des cuenta, que, así es, y muchísimas gracias, a las personas, que ponen en los comentarios, Melanie, me ayudó, tu mensaje, mensajes positivos, inclusive, muchas veces, me han escrito, frases motivadoras, las mismas personas, que ven mis videos, entonces, no hará, en el mar, yo me doy cuenta, un saludo, también, a la señora, Albita Sánchez, mi gran amiga, de años, la señora, Alba Sánchez, con todas sus nietas, sus hijos, no nombro, porque son bastantes, pues, se me resienten, pero a toda su familia, la quiero muchísimo, gracias, a todos los que, a diario, escriben, cada que ven un, un video, me comentan, que Dios les retribuya, que Dios les multiplique, y esa es mi finalidad, yo te invito a ti, que a partir, de ahora, comiences, a abrir, con llave, las llaves, de la esperanza, de la ilusión, del amor, de las buenas noticias, a todo el mundo, y recuerda, que la esperanza, es lo único, que se pierde, lo último, porque mientras hay esperanza, en un soplo de vida, puedes seguir adelante, mientras respires, mientras estés vivo, hay esperanza, la fe sin obras, es muerta, orando, pero actuando, Melanie León, para todos, Dios los bendiga.